¡Que salga la alcaldesa! ¡Que salga la alcaldesa! ¡Que salga la alcaldesa! Más de 200 manifestantes se han concentrado este viernes frente al Ayuntamiento para exigir ya las mejoras que la comunidad educativa pactó en 2018 con la Corporación Municipal. Los manifestantes han portado pancartas con peticiones como más aulas o comedor ya para el Colegio El Castillo y han coreado las consignas Instituto Ya, Más Trabajar y Menos Fotos o que salga la alcaldesa. Basta ya de coartar los derechos que nos pertenecen y hagan su trabajo con la diligencia, seriedad y estén de una vez a la altura que corresponde al cargo que el pueblo les ha dado. Pónganse a trabajar y cumplan el compromiso del acuerdo marco suscrito por todos los partidos políticos y aprobado unánimemente en el Pleno de 30 de noviembre de 2018, hace tres años ya, y del que no han hecho absolutamente nada. El colectivo exige la construcción de los Institutos de las Chapas y de San Pedro, los comedores en los colegios Gil Muñiz y El Carmen, la eliminación de amianto en techos o mejorar las instalaciones eléctricas. Después de muchos años de lucha, ustedes nos prometieron en 2020 que el Instituto de San Pedro estaría para diciembre de 2021. Estamos en enero de 2022 y a ese instituto le quedan meses para terminarlo. Basta de mentiras, estamos hastiados y furiosos porque juegan con el futuro de nuestros hijos, nuestro mayor tesoro, y eso no lo vamos a permitir. Están condenándoles a un futuro incierto. El colectivo ha denunciado presiones por parte de la Junta y del Ayuntamiento para desconvocar la protesta o tratar de restarle repercusión. Entre ellas, un mensaje de texto enviado a los padres para advertirles de que la ausencia de los alumnos en los centros escolares se considerará injustificada y no recuperarán las horas lectivas perdidas. ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza!